Voy a hacer un bizcochuelo, voy a hacer un bizcochuelo. Yo entiendo todo, pero usted me va a saber interpretar, señor Sebastián. Voy a hacer un bizcochuelo. Para hacer el bizcochuelo, básicamente, vamos a poner unos huevitos. Estos huevitos, para hacerlo rápido, ¿eh? Cinco huevos, cinco huevos, cinco huevos. Le voy a poner 5 por 3, 15, 150 de azúcar, mirá lo que hago. Vamos a hacer quescentilio y lo vamos a batir. Ajá. Es un bizcochuelo de chocolate para hacer la choco... choco torta. Sí, choco torta, pero choco bizcochuelo. ¿Eh? ¿De acuerdo? La choco bizcochuelo. Entonces, mezclo. Qué buena que está. Claro. Vamos a mezclar. Ahí está el bizcochuelo que hice hoy a la mañana. Esa culadito, cacerito. Podés hacerlo con los polvos que vienen de chocolate, con el que quieras. No, 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 no. Tengo todo. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Chicos, ahí está. La idea era que los huevitos se empiecen a calentar un poco, ¿sí? Que se calienten, para que sea... Acá no es una cuestión de seguridad porque el bizcochuelo lo voy a cocinar, sino es una cuestión de que los huevos puedan incorporar gran cantidad de aire. Pongo la máquina máximo, un chorrito de vainilla si te gusta y lo empezamos a... Por un lado, empezamos a colocar los huevos con azúcar. Los había calentado un poquito, los estoy batiendo. Cómo hacer un riquísimo bizcochuelo y muy fácil. A ver. Y una vez que tenemos el molde, le pongo manteca. A este molde con manteca le vamos a poner un papelito en el fondo. ¿De acuerdo? Un papel manteca en el fondo es una seguridad ponérselo, digamos, y es para que no se pegue. Si vos tenés un molde de los que son, tal vez más, que son desmontables, entonces es muy fácil despegar el bizcochuelo del fondo. Porque podés pasarle un cuchillito y demás, va bien. Ahora, yo la verdad que hago esto, lo corto, esto es para cortarlo al diámetro, el diámetro exacto del molde, ¿no? Lo corto ahí, pongo y va justo. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a agarrar, vamos a colocar aquí el papel. Le voy a poner un poquito de manteca nuevamente. Ahí está. Y esta es una decisión, ¿le pongo harina o no? Bueno, mirá, como yo tengo directamente, como tengo ya un papel en el fondo, acá el borde si se llega a pegar, ¿qué hago? Le puedo pasar un cuchillito. Y la verdad que la harina por afuera y en la base, arriba del papel, después queda como húmeda en el exterior. Entonces, no le voy a poner. Buen dato. ¿Cómo se hace el bizcochuelo? Así, mirá. Estas son los huevos con azúcar. Los hemos batido juntos. ¿Los ves? Sí. La mezcla cae sobre ella misma y no se hunde. Se queda ahí mismo. Vale la pena lo que viene ahora. Vale la pena directamente, directamente vale la pena cambiarlo de recipiente. Porque este recipiente es muy profundo y me cuesta demasiado incorporar los ingredientes pesados. ¿Cuáles son los ingredientes pesados? ¿Sí? ¿Cuáles son los ingredientes pesados? Uno, un ingrediente pesado es la harina. Otro ingrediente pesado es el cacao, porque es de chocolate. Vos me preguntás, Ariel, vos pusiste por huevo, ¿cuánto les dije que había puesto? 150, sí, 30 gramos de azúcar. Puse 150 gramos de azúcar porque puse 5 huevos. ¿Sí? 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 Gracias. 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 Ya no podés esperar, no podés dejar 10, 20 minutos y decir, bueno, después veo que cuando lo cocino. Si vos lo dejás, ¿qué es lo que pierde? Aire. Aire. Inmediatamente comienza a perder todo el aire. Entonces es un problema. Bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. Tenemos entonces listo el bizcochuelo. ¿Quieren? Vamos a armarlo rápidamente uno, si no les molesta. A ver. ¿Eh? Por eso. Acá estamos. ¿Eh? Bien, sin problema. Vamos a armar un bizcochuelo. Mirá, este es el bizcochuelo que hoy cocine. ¿Sí? ¿Se ve? El papel en el fondo cuando les hablaba de la harina afuera. Mirá esto. Se ve ahí medio, ahí se está viendo, ¿no? Blancosquía. Esto es la harina. Porque a este yo le puse harina en el fondo. Claro. Para mostrarte, al que estoy haciendo no le puse, le puse manteca y nada más. Esto es lo que ocurre con la harina. ¿Se le puede poner azúcar impar el paviré? Sí, claro, se le puede, pero con qué oculto. Y queda igual así. Digo, estábamos hablando de cuando lo cociné, el azúcar impalpable para después, para comerlo. No, 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 digo, en vez de harinarlo. Se pega el azúcar nunca, ponlo en un molde de bizcochuelo azúcar, porque el azúcar se funde, se carameliza y no lo vas a despegar nunca más. Buen dato, buen dato. Entonces, le diría, no, no, para ese menester, no. No, no. Buen dato. Buen dato. Gracias. 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 Para armarla fácil. ¿Sí? ¿Y? Va bien, va bien. Yo le digo, ¿no? Tenemos... ¿Cuánto nos queda? No, nos queda, pero tengo que hacer un montón de cosas. Bueno, eso es mejor para... No, la verdad que hizo un desastre negro para usted. Está muy bien. Un desastre negro. La verdad que hizo muy bien. ¿Cómo un desastre negro? No, está bien. Lo hizo muy bien. Muy bien. Lo ha hecho muy bien. Muy bien, ¿eh? Gracias al asistente. Es la vez que mejor quedó esto en toda la historia. ¿Eh? Y bueno, a ver si todavía se le ocurre no querer ayudarme. ¿Saben lo que voy a hacer, me parece? No sé si quedó tan bien. Eso es vicio. A ver. Perfecto, Celestino. Estamos vía satélite. Me manda audios nuestro amigo que está en la cuarentena... No en la cuarentena. ¿Cómo se llama cuando no estás en cuarentena? En el aislamiento. ¡Geriátrico, señor! Bueno. ¡Geriátrico, dice! No, se conoce a Malo con Claudio. Sí, bueno. Pero Claudio, bueno, porque se aisló con la mamá. Allá donde estaba la mamá. Sí que le mandó un beso al Claudio Celestino. Nadia Celestino. A todos sus amigos, al capitán y a todos. Muy bien. Me parece muy bien. Vamos, tortita. Vamos a terminar. Vamos. Ahora voy a hacer las pizzas. Esperen un segundo. Mirá, la voy a hacer fácil. ¿Les gusta el marsalita? Sí. Almíbar. Si no hay almíbar, podés mojarla con un poquito de marsala, por ejemplo. Ahí está Celestino desde el lugar que está con la mamá. Le mandamos un beso. Chicos, no se puede ir a visitarlo a Claudio Celestino. En serio, digo que... Bueno, está con la madre allá. Le mando un beso a la mamá. Un beso muy grande. Azucena, gran beso. Pero bueno, no se lo puede ir a visitar. Porque están en riesgo. Todos, Claudio, todos por la edad, ¿no? Es un amigo, Claudio. Se labura desde la casa. Me manda hasta los mensajes para decirme, apurate con la torta. No vas a sudar con la pizza. Todo. Me parece muy bien. Muy bien. Gracias. 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 4, 4, 4, 4, 4, 4 Conexon social La cocina ¡Ah! Gracias. 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 Gracias.